que necesitas y logramos 10 mil de ahí de ahí nos hicieron las cuentas mochas nos validaron 8 mil 290 que 2 mil no eran correctas cuando nosotros sabemos que las 10 mil eran correctas ¿están de acuerdo? pero no pasó nada duplicamos duplicamos el número de firmas en vez de 4 mil 44 les pusimos en la mesa 8 mil 290 8 mil 290 manzanillenses según ellos 10 mil según nosotros nos dieron su respaldo para ser candidatos 10 mil nos dijeron estamos hartos del sistema estamos hartos de estos gobiernos que han violentado la ciudad hoy la oposición los partidos chiquitos también tienen candidatos que pretenden competir contra los partidos de siempre pero que han confirmado los grandes los medianos y los chiquitos todos son iguales todos los partidos tienen dueño y todos han puesto sus candidatos de dedazo no hay ningún partido en manzanillo en colima que esté cercano a la gente y que esté haciendo las cosas como las tienen que hacer con honestidad hoy vemos en la acción nacional una candidata de siempre que tiene 30 años participando en la vida política mamándole a la ubre de la vaca y no se llena hoy tenemos en el primer ley un candidato que por tercera vez quiere ser candidato en su vida nunca ha hecho nada que no tenga que ver con vivir del erario ¿están de acuerdo? por eso les digo y se la pasan inventando chismes que vamos a declinar por quien sabe quien que somos el candidato de quien sabe quien somos el candidato de la gente y no vamos a declinar por nadie vamos a llegar al primero de julio y vamos a ganar la elección que se debe el entusiasmo de la gente de Manza Ligua se debe el entusiasmo todos los muricandos 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 y que quede y quiero que quede muy claro ni en el PRD pan que yo no entiendo como dos corrientes tan distintas se junten que dizque para cambiar la ciudad ya gobernaron y no cambiaron nada ¿están de acuerdo? que Morena en Manzanillo que la esperanza yo les digo que la esperanza quien representa el cambio verdadero quien tiene cercanía con la gente quien ha trabajado en las colonias y en los barrios quien ha organizado a la gente para tener una mejor calidad de vida es el candidato independiente Carlos Arellano es de Manzanillo es independiente y no está en ningún partido político